¿Cómo se lee y cómo se escribe en letras? Empezamos con lo que está arriba, que se le escribe tal como se pronuncia, 78, así. 78 y como abajo hay un 100, se pone centésimos, siempre que haya 100 abajo. Al final va la S porque el que está arriba es mayor a 1. Si debajo fuera 7, sería 78 séptimos. Si abajo fuera 10, 78 décimos. Y así, fin. ¡Gracias!